Bueno pues amigos, aquí estamos en otro nuevo video más, esperando que les guste Bueno y aquí está mi prima, la Daili Y bueno pues acá está mi mamá también Hola amigo, bendiciones, estoy aquí ayudándolo A llenar de dulces esta piñata, yo creo que ni le vamos a llenar Bien, vamos a llenar, miren, es bastante dulce Pues Sonia tuvo una idea, dice que es con su hermanita, ¿verdad? Y con su hijo Así es Y bueno pues aquí está Jenny Y el gordo salió a huyendo porque Le tiene miedo a la piñata Y el chucho le está haciendo ojo Gordo Hola Ay, sí, dulce Y bueno aquí está Jenny, hola Jenny Hola amigos, bendiciones para todas, aquí estamos con tía Mari Y saludos a mis amigos Eso Y bueno aquí está mi hermanito el nicho Hola amigos Así Con mi mamá, reventando la piñata Ya, querés reventar la piñata más Ya Y aquí voy a tirar unos besos a los suscriptores Bueno pues el video se trata de que vamos a compartir con unos niños Que hay una piñata y pues la vamos a llenar de dulce para que los niños se diviertan un poco Pues los niños están ahí adentro esperando ya Y nosotros acá y nosotros acá ya estamos rellenando lo que es la piñata Para que ellos Para que ellos ahí comparten y pues gocen de risa reventando la piñata que no se va a poder reventar ya Y sacamos un poco con los niños que no No van a cachar Que no van a recoger dulce porque hay chiquitillos que no van a recoger dulce Entonces le damos un poco para ellos Así es Llenando el aire El perrito Ahí está Y bueno pues ahí están llenando, ahí está Jenny también llenando lo que es el dulce Para llenar la piñata con los dulces, querías Y bueno ahí hicimos un pequeñito hoyito en su cabeza Está bueno va Y bueno pues esperando que les guste este video pues Vamos a celebrar lo que es el día del niño Pues es un poquito tarde pero Siempre Vamos a divertirnos con los niños Ya que ellos están ahí adentro distraídos viendo televisión Que vinieron un poquito más temprano y pues nosotros ahorita comenzamos Y dijeron ellos que cuando ya iban a reventar la piñata Van a salir Entonces por eso que ya están llenando lo que es la piñata Y pues también les vamos a dar una pequeña refacción ahí a los niños Para que pues estén compartiendo con todos mis hermanitos Pues son los vecinos que viven allá Y ahora ¿Y ahora quién va a jalar? ¿Ah? ¿Y quién va a jalar? ¿A usted? Ah sí Sí porque ahí dejamos un poco Porque a mí me da miedo del gordo Ahí está Vamos ahí está Acá está Vamos a buscar un palo A ver en dónde va a cachar Y bueno aquí los vamos a colgar ya Saca la silla Saca la silla Ahí está Bueno este espacio lo pusimos donde vamos a reventar la piñata Para que no se golpeen los niños Ve está un poco libre Ajá Ahí se jala Ahí está Ahí se va a jalar y pues Yo creo que son Va a pasar el gordo El gordo va a pasar El Joshua Después otros niños más pequeños Ajá Hasta los más grandes Sí Más grandes de Ulf Ajá para que la terminen de destruir Al perrito Ajá Para allá Bueno ahí van ya saliendo los niños ya Salgan Ahora vamos a reventar la piñata acá Bueno bueno Lo malo que hay que hacer Es que no cachamos palos Solo hay que buscar Y bueno vamos a buscar aquí un palito Y bueno pues ya caché un palito aquí Lo fui a buscar Ya Hoy sí Bueno ¿Quién va? ¿Quién va? Un palo muy grande Para los niños chiquitillos No pesa No pesa mucho ¿Así para el gordo no? No va Para hacer huevos Bien hombre El gordo Dale no hay nada Para ella es difícil Ahí está pues Vamos a pasar No hombre Tampoco Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Al perrito El chuto Pégale el gordo Pégale el gordo Eso goldo Eso Eso No te come ¿Ya viste? Pégale papá Ahí está Bravo Bravo Eso El palo El palo El Joshua Joshua Ajá Y pues aquí están los niños que pues son los vecinos Mandamos a llamar Dale pues Joshua Eso Dale pues Joshua Eso Sácala todos los dulces Dale Bueno es pequeño pero pues Espero que se diviertan ahí los niños Dale 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 pues no pierdas el ritmo Porque si lo pierdes S Dale Eso No hombre Ya estuvo Joshua Vas a dar a la nena Un pequeño ahí Dicho S Ya no Ese Está bueno para los grandes Para la nena Dale nena Dale nena Dale la piñata Eso Dale Eso nena Eso mamá Bueno pues Que venido a divertirnos Eso Bravo Eso Revientelo Eso Ya Ya estuvo ya A este hermano Date papá Dale ahí Eso Dale duro Como que si hubieras comido pollo Eso 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 papá Está maquiando Está maquiando Tiene sueño el chuchito Ahí está No quieres mincho No quieres Ah para qué Dale ¿Qué va a pasar? El chico Chico pasa nite Dale duro a la piñata No quieres No quieres Nite mincho No quieres Ajá Nada Nada Ah Ese le va al otro palo Ese Ese si comió Eso Ese si sabe que comió el día de hoy Eso Dale Dale Ay El Pau Patrol Ah Le quitó la mano Eso Dale Dale nicho Dale Yo sé que tú puedes Eso Ay Dios Hoy la Jenny Dale Jenny Eso 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 Duro Jenny Ay Dios ¿Qué comiste el día de hoy Jenny? Jenny No los tapamos los ojos Ay no los tapamos Son muy pequeños Eso Dale Eso Quien comió el día de hoy Se va a ver Eso Jenny Ay Dale el patallito Ese Ajá En Calel Eso Calel Dale Ay Dios Dale Ay Dios Ay Dios Se quedaron aquí los niños Vaya que sacamos Pero eso Mejor porque no se mueve Porque son chicos Ajá Son pequeños Si no van a quedar abajo Ajá Bueno Y quien Dale ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a pasar? Sabino Que pase Sabino Después va a pasar la Daili Ahí está Dale Subilo Eso Daili Fibrazo Ay Eso Cuidado papá Ese no te va a dar ahí Dele 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 Matalo Matalo de una vez Sabino Que no se te safe el palo Dale Eso Cuidado ahí Cuidado ahí Dele ¿Quién le toca para terminarlo? Usted no Y bueno pues ¿Quién va a pasar más? Ahí está Que lo termine él pues Terminalo Ahí está Eso Sacale Ay Ay no 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 No